Ese fue mi gente, bienvenido un día más a mi canal, yo soy Jaegos, y en el día de hoy les traigo un vídeo bastante tarde, dos semanas tardes para ser exactos, y es el de la continuación de las misiones ocultas, la misión oculta de voz, de reconocimiento, ok, porque no la había traído antes, porque si saben, hay estas misiones, a muchas personas se le están buggeando, se le buggea al punto de que llegas al lugar donde está la información que debes recolectar, y no te sale la opción para recolectarla, y pues no se puede, no se puede avanzar de ese punto. Como primera misión, tenemos esta, la de meterse oculta, tengo entendido que hay que buscar un cargamento desaparecido, imagino que Alcantara lo habrá robado o algo, supongo que tiene que ver algo con el gas, así que consultamos la información, ah, dato importante, muy importante, por el cual se cree que se están buggeando estas misiones, y es que cada parte de las misiones, objetivo 1, 2, 3, así tal, hay que entrar y consultar la información, porque por ejemplo, como no, si ya sabes las ubicaciones, porque te las estoy diciendo yo, las has visto en otro vídeo, y te vas directamente, es muy probable que se te buggee, no se sabe si esto es por eso, pero se cree que es por eso, a mí no se me buggeo, porque la verdad es que siempre le doy idea, consultar la información, porque siempre me gusta ver qué es lo que, cuál es la información, qué es lo que está pasando en el mapa, y siempre le doy ahí para ver, pero bueno, a mí se me buggeaba igual, pero, se los digo como dato importante, háganlo por si acaso, viene, objetivo 1, que es el que vamos a hacer ahora, consultar la información, le carga la foto, o el archivo, o lo que sea que tenga que mostrar la información, salimos, y entonces nos dirigimos a la partida para ir a buscarlo. Y bueno gente, como primer objetivo, tendremos que caer aquí, en la cúpula, aquí está la ubicación para que nadie se pierda, hasta arriba, hasta arriba, en la misma cúpula, y van a coger esta moneda de aquí, como ven yo no la puedo coger, porque tengo el desafío bugeado, pero bueno, que sepan que esta es la ubicación. Bueno gente, siguiendo con el desafío, los próximos, los próximos 3 objetivos, van a ser aquí, en el puerto, así que, vamos a hacerlo todas de corrido, ya saben, como yo no lo, los tengo bugeados, y no los puedo hacer, pues, no tendré que salirme de la partida, así que, hacemos los 3, directamente. Primero, el primero de todos, nos vamos a la segunda grúa, ya hay un pesado ahí molestando, pero nos vamos a la segunda grúa, que está más pegada al mar, acá, nos metemos a la parte de arriba, ya veo antes que llegue el pesado, el osito, este osito de peluche, deberá dejarlos interactuar, y ese es el segundo objetivo del desafío. El próximo desafío, ya vamos por allá, vale señores, el próximo desafío es por esta zona de aquí, por donde están los, los continuadores apilados, precisamente nos metemos por aquí, y luego hacia acá. Esta hoguera de aquí, está como fogata, donde alguien estaba acampando, aquí le damos a interactuar, y tendremos nuestro tercer objetivo completado, creo que es el tercer. y el último que tendremos en la zona del puerto, ya les voy a decir dónde es, es por acá. el último desafío objetivo de este desafío de Ghost, de mercancía oculta, del puerto, no el último del desafío completo, es este portátil de aquí, esta computadora, se meten ya saben, este mapa creo que es el que se llama Backant, se meten por aquí, por la parte de la trasera, aquí en la zona de los químicos, en la zona de cuarentena, aquí, la laptop esta, le van a interactuar, y con eso estarían, completando los desafíos del puerto, de la zona del puerto. Vamos, veamos con el último. Como por último objetivo, el desafío de la misión de mercancía oculta, tendremos que ir al campamento este, que se encuentra en la parte norte del estadio, precisamente a este edificio que estamos entrando, precisamente ahora. Vale, entramos a la segunda planta, al segundo piso, y en el lado, este rincón de aquí, estos papeles, les debería dejar interactuar, ya saben, yo a mí no me sale, porque los tengo guiados, y pues, ese sería el último objetivo muchachos, ese sería todo, toda la misión, creo que al final le sale algo como, un archivo, de un reporte de Mara, sobre, sobre un ataque al puerto, o algo así, básicamente eso, sobre que están buscando la mercancía, el contenedor este, que está perdido, y pues, como que hubo una especie de, de conflicto, batalla, en el puerto, y pues, ahí le salta un, un reporte de Mara, sobre dicha misión, así que yo lo voy dejando por aquí muchachos, si estás bugueado como yo, de momento no hay solución para esto, hay que esperar que, en alguna futura actualización, que espero que sí, que el futuro arregle, porque la verdad es que estas misiones, a mí me gustan mucho, son bastante sencillas, pero, son curiosas, y te enseñan, lo que está pasando en la historia, que es lo que realmente importa, de la temporada, lo que está aconteciendo, así que, pues eso muchachos, espero que las haya servido, les haya gustado, no se me vayan muy lejos, porque también, vienen las, las próximas misiones, las nuevas que salieron, que no recuerdo ahorita, como es que se llama, la de la semana, número 4, bueno, no es la semana 4, porque se atrasó una semana, el cuarto lote de misiones, de misiones secretas de Ghost, así que, nos vemos en el próximo muchachos, y se me cuidan.